Vamos a ver si lleva la cocina ahí, ¿dónde la llevaba? Bueno, pues ya vamos... ...hacia el final de la risa. ¿De qué risa nos va a dar? Ahí se ven los arbolitos... Parece un videojuego, ¿eh? ¿A que sí? Pues bien, pues os comáis la partida, ¿eh? Venga, ahí se acercan, ahí se acercan los agujeros. ¡Cuidado que no te caes! ¡Ahhh! 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 ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A cambio de ropa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!